Ya para el día martes, iniciar la atención acá en esta nueva sede de ANSES Jujuy que tanto se hizo esperar, tanto se hizo desear tantos años y que estamos muy contentos de, en tan solo meses, en menos de un año de gestión, poder estar anunciando que ANSES en Jujuy tiene una nueva casa con todas las comodidades que se merece la atención del ciudadano acá en Jujuy y que seguramente, y no tengo dudas que así va a ser, va a permitir mejorar sustancialmente la calidad de atención, que los jujeños puedan estar más cómodos, que puedan ser atendidos más rápidamente, en fin, agilizar realmente todos los trámites y todo lo que tiene que ver con el organismo. Así que muy, pero muy contento y orgulloso de poder dar esta noticia que, bueno, tanto esperábamos poder dar. A partir del día martes, 21 de febrero entonces, es la fecha en que ya estaremos atendiendo al público. Ahora, como podrán ver, estamos justamente terminando ya de colocar los distintos muebles, después vendrá toda la parte de sistemas, vamos a estar trabajando todo el fin de semana para ya el día lunes hacer las capacitaciones internas al personal. El día lunes no va a haber atención al público justamente por eso. Por eso también nos hemos mudado el fin de semana para evitar afectar la atención al público. Y ya el martes es que iniciamos la atención acá. Todo lo que hace a la atención al público en ANSES, San Salvador de Jujuy, va a ser directamente ya en esta nueva sede. La sede actual, se baja la persiana y se abre acá la ventana a esta nueva sede, se abre el sol, se abre las ganas de atender, las ganas de mejorar y las ganas que juntos, como siempre decimos, que tanto el personal como todos los ciudadanos sigamos transformando el organismo como lo venimos haciendo hace meses. Vamos a tener el transporte público, es algo que ya veníamos conversando ya hace meses con la municipalidad, adelantándonos justamente a este asunto. Así que estamos trabajando con la secretaria de Transporte, que quiero agradecer realmente al secretario de Transporte de la Municipalidad, a Guillermo Marenco, bueno, obviamente al intendente, al intendente Chuli Jorge, al presidente del Consejo Deliberante, Lisandro Aguiar, que realmente ellos tres han prestado el primer momento, obviamente en representación de los distintos organismos, su colaboración y predisposición para que el transporte público pueda llegar aquí a la sede. Ya en las próximas horas o en los próximos días, vamos a estar emitiendo comunicado con las líneas de colectivo que van a estar llegando acá, pero ya tenemos el compromiso de ellos de que el transporte público llegue a la nueva sede de ANSES. ¿Van a ser unidades exclusivas que van a venir hacia aquí o con el recorrido habitual que van a llegar? El recorrido habitual con una extensión que justamente están conversando ese asunto con las líneas, con las distintas líneas, por eso también vamos a esperar a que después se nos anuncien cuáles son las líneas que estarían haciendo esa extensión. Así que, y obviamente también agradecido de antemano a las empresas de colectivos que también colaboran también y posibilitan que los casi mil ciudadanos que atendemos por día puedan acercarse a esta sede lo mismo que el personal. ¿El sistema de turnos va a seguir siendo igual? ¿Hay que solicitarlo a través de la página web, llamar por teléfono? ¿Lo mismo? Bueno, el sistema continúa siendo el mismo, exactamente, pero con una diferencia, mirá, te muestro. Acá van a estar, y le mostramos a los televidentes, en lo que hace este sector, todo esto que acá estamos mostrando es el sector como de atención rápida, obviamente que todavía tiene que ser ahora acondicionado y puesto en valor, el sector, pero la idea es que en toda esta primera parte donde terminamos, tenemos las terminales de autoconsulta, el ciudadano, además de contar con la línea 130 y de internet para sacar el turno, estando ya en la sede, si quizás tiene que sacar un turno para otro trámite, pueda acá mismo sacar el turno, que eso hoy no era factible porque las terminales de autoconsulta justamente estaban en reparación, ya para ser incluidas en esta UDAI, en esta nueva sede. También lo que te consultábamos hace semanas atrás, era aquellas personas que por ahí no tienen acceso a internet o que son del interior y no saben cómo a través de esto, bueno, estas terminales lo pueden gestionar. Exactamente. Acá la idea es que pueda haber una persona que reciba al público, a los beneficiarios, que le pregunte para qué trámite viene, si es una atención rápida, justamente es derivado para el sector izquierdo, si es una cuestión de turnos ya es derivado para el salón. Entonces puede ocurrir que sea un beneficiario que quiere sacar un turno, por ejemplo, para asignación universal por hijo. Entonces ahí mismo se lo deriva la terminal de autoconsulta, donde también va a haber otro operador que también lo va a ayudar, lo va a guiar para que pueda sacar el turno. Esto es al principio como el cajero, como hace años el cajero automático que... No sabíamos cómo hacer. Claro, viste que tenías un poco de miedo al poner y todo, y sobre todo además las generaciones anteriores, todos los adultos mayores, necesitan realmente la colaboración. Bueno, va a haber una persona brindándoles apoyo para que puedan, no solamente sacar el turno desde acá, sino también van a tener una línea de atención telefónica en la cual se levanta el teléfono y lo atiende un operador en forma remota para cuestión, por ejemplo, de si no cobró. Tiene una consulta por qué no pudo cobrar, levanta el teléfono y se le resuelve la inquietud. Y lo mismo también acá, por ejemplo, se va a poder imprimir la certificación negativa, se va a poder imprimir la constancia de CUIL, y en fin, y averiguar por, por ejemplo, fecha de cobro. Todo sin necesidad que lo esté atendiendo un operador. Entonces eso permite también ganar el tiempo que muchas veces hoy un operador tiene que estar dando respuesta a eso y eso hace que ese operador que puede estar sí dando respuesta para trámites más complejos, esté afectado con ese tipo de atención que a su vez también genera demoras y es lo que ocasiona también las filas.